hola hola amigos y suscriptores de youtube hoy los llamaremos a un lugar llamado llevaremos hoy vamos a estar los llevaremos el monumento nacional de cesar chávez el monumento nacional de cesar chávez es un lugar tan bonito amor que no sabía que fuera tan bonito fíjate que hablando las cabales yo yo pensé que iba a ser un lugar un poco más más diferente pero la verdad está fuera de órbita es un parque nacional de aquí de california en homenaje a uno de los grandes activistas sobre lo que es las las leyes a favor de los campesinos de california si estuve estudiando la historia de él y es bien interesante porque él fue nacido aquí en arizona criados sus padres eran campesinos trabajaban en la agricultura el tejoso estudio para poder ir a trabajar porque es su mamá ya no podía ni sus padres entonces él le tocó que ir a trabajar y él miró como sufrían las personas yo creo que yo creo que llegó sus estudios sólo llegaron hasta el séptimo grado pero sin embargo este era un hombre sumamente intelectual a la misma vez sumamente trabajador este de raíces latinas de raíces mexicanas verdad pero es un orgullo latino porque luchó para que hubieran mejores condiciones de trabajo para nosotros los latinos si en realidad muy bonita su historia de hecho hay una película sobre la vida de ellos de él y su familia ahora su esposa también es una activista también que lucharon por los derechos de las personas que trabajan en el campo porque ellos no tenían ningunos derechos no tenían no tenían derechos y no tenían las condiciones de vida para poder salir adelante de hecho los trataban como ciudadanos de segunda sí exacto entonces él pues lucharon y gracias a dios este gracias a dios y gracias a ellos por tener esa convicción verdad de lucha este ahora nuestro nuestra gente verdad que le gusta trabajar en el agro tienen más beneficios y más derechos verdad a tener un una vida mejor si esa es la entrada principal al no sé es un museo es museo a la misma vez ahí está están sus restos porque él está enterrados acá de hecho este prácticamente esto era lo que era su hogar era en sí él era un terrateniente de esta zona verdad luchó para poder vivir así sí y está tan precioso es el lugar que no dan ganas de salir de ahí dan ganas de quedarse ahí y observando en la fuente observando donde están sus restos también está está a su lado está está los restos verdad hasta la tumba las dos tumbas están en medio lo que es el lo que es el parque nacional porque es un parque nacional de california es muy muy bonito precioso sin palabras exacto hermosis a decir verdad este yo creo que de estos lugares son muy pocos en esta área este porque está ahí aparte está en medio de lo que es la ciudad de texachapi beckerfield y kenny o mejor dicho que en california si este es es un lugar precioso amigos yo leí en la descripción donde decía que él quería que sus restos cuando él muriera fueran enterrados allí en frente de sus rosas y también por ellos sus animalitos sus perritos también éste fueron enterrados allí entonces él quería que lo enterrarán allí en esa propiedad quedar prácticamente donde él se crió donde es verdad aquí vemos este una placa verdad conmemorativa aquí estamos viendo lo que es la fuente y aquí estamos viendo lo que son prácticamente las tumbas a de lo que es este prácticamente están descansando sus restos y los restos de su esposa su esposa falleció apenas hace en el año dos dos mil dieciséis exacto cuatro años entonces ella también pidió que descansar junto a su esposo verdad y quedar ahí a la parte de su esposo a decir verdad es un área muy linda es un área de picnic es un área donde puedes respirar aire fresco después de salir de alejado no de la bulla de de las grandes ciudades venirte a relajar respirar otro otro aire otro otro la naturaleza en sí sí y es un lugar que te da como tranquilidad como que no quieres este salir de ahí como que quieres quedarte observando lo maravilloso y lo bello que el paisaje porque se mira las montañas se mira más para allá este tenía el área de picnic donde puede ir las personas a comer claro este ahorita vamos a hacer un recorrido prácticamente aquí un recorrido corto donde vamos a mostrar alguna de las de la flora no de lo que con lo que cuenta la montaña prácticamente hay una diversidad de lo que este nopal de nopales tan ricos que son de hecho hay comestibles y no comestibles verdad pero este pudimos ver también que tiene todo tiene el gobierno le ha dado un mantenimiento muy bueno sí a pesar de que está cerrado ahorita por lo de la pandemia verdad no no está abierto al público el parque el parque en sí sí está abierto lo que no está abierto es el museo lo que exacto lo que no está abierto es el museo no puede uno entrar adentro y ver ver lo que son las artesanías porque si habían artesanías aquí está una breve reseña también de las raíces de la fuerza verdad de lo como él se crió y otras cosas más si está como una reseña histórica de su vida verdad así es es una breve descripción podemos observar que vivían muchas personas en esta área pero al momento que su esposa falleció y el falleció prácticamente el falleció primero después su esposa ellos donaron su propiedad al gobierno si entonces ahora el gobierno administra que administra todo y la verdad lo tiene muy bien cuidado muy bien muy limpio al parecer este también pudimos leer un poco que contaban con su propia clínica si ellos ahí había librería había hospital prácticamente era era una vía hermosa era precioso pero cuando muere el patriarca mueren los sueños y muere todo no cada quien agarra por su lado este aquí podemos ver donde era prácticamente la clínica del hospital de esta de esta comunidad porque era una comunidad si muy muy grande lastimosamente se mira como que lo vandalizar lo han vandalizado siempre existe personas verdad o delincuentes mejor dicho que le gusta lo ajeno le gusta vandalizar tomar cosas verdad que no les corresponden por obtener un lucro pero bueno para eso está la policía verdad yo creo que han sido ya sujetos a cortes ya las personas que tomaron y vandalizaron este lugar claro pero los invitamos a cuando abran este lugar visiten y se den una vueltecita les va a gustar bueno que dios los bendiga suscríbanse de leen like y compartan bye bye gracias 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 ¡Suscríbete!